Lo que el hombre siembra, eso cosecha, eso está claro, mis amigos y hermanos. Hay una situación que se está dando en la República Dominicana, con el pasado gobierno del PLD. Escuche bien, escuche esto con mucha claridad. Mira, ¿sabes algo? Si tuvieran padrino, los del PLD activos, te aseguro que lo estuvieran llamando. ¿Para qué? Para decirle, tengo un problema, resuélvemelo, tengo un problema, ayúdame. Así como usted está viendo estas pequeñeces, viene un día grande que es la venida de Cristo. Donde el hombre que haya muerto en pecado no va a encontrar a quien llamar. Cuando el hombre que haya muerto en su deleite, sin arrepentirse y sin necesitar a Cristo, no va a encontrar a quien llamar absolutamente. ¿Qué está sucediendo? Si hubiese sido un tiempo atrás, que una de esta gente estuviera hoy con un problema con la justicia, hubiese encontrado a quien llamar sin ningún problema. Que el problema se hubiese resuelto. Pero así como muchos hoy no encuentran a quien llamar para que le resuelva el problema. Viene un día que lo más grande de la tierra, lo más conocido, lo más famoso, no va a encontrar a quien llamar. Porque viene un día donde los grandes también serán pequeños. Viene un día que es el día del Señor. Entonces, amigos que me escuchan, le digo algo en esta hora. Es tiempo de escapar de la ira venidera. Es tiempo de venir a Cristo. Es tiempo de seguir sembrando en ese mundo de la tiniebla. Es tiempo de refugiarse en Cristo Jesús. Es tiempo de decirle a Cristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Es una situación donde quizás algunos de ellos dirían, bueno, pero llamaríamos a Danilo. ¿Cómo lo llamarían si también él tiene problemas? No, pero vamos a llamar a un general. ¿Cómo vamos a llamar a un general y también el general tiene problemas? Eso es sombra de lo que ha de venir. La venida de Cristo no va a valer llamar a nadie. Al más grande de la tierra, al que tenga los rangos, al jefe, al líder de la fuerza armada, a quien usted quiera llamar. Eso no va a funcionar. Ahí no funciona nada. Ahí es algo personal. Usted va a tener que responder por usted mismo. Ese gran día, donde cuando Cristo venga, tú no vas a poder decir, bueno, yo tengo un primo coronel, yo tengo un primo policía, yo tengo un primo fiscal, yo tengo un hermano procurador. Eso no va a funcionar. Usted dirá, pero ¿cómo así que no funciona? Te voy a poner un ejemplo. Le está funcionando ya eso a los presos que hay, que eran del gobierno pasado. ¿Le está funcionando eso? Si le funcionara, ni presos, lo agarraran. No le está funcionando. No. Es mucho más fuerte. Ese no es algo para que me entienda. Yo estoy yendo al tiempo sucedido para que usted me entienda, ¿qué es la venida de Cristo? Ahí no hay vuelta atrás. Ahí ya no hay regreso. Es condenación, condenación. El lago de fuego, su herencia. Entonces, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es el futuro de los que no aceptaron a Cristo? ¿Cuál es su herencia? El lago de fuego. Es como muchos hoy están heredando, aunque no sea eternamente, la cárcel, medida de cohesión, los años que le vayan a cantar, lo que vaya a suceder. Sí, es temporal, pero es temporal, pero hay problemas. Ellos no quieren. No, ellos no quieren. ¿Pero qué sucede en esto? El juicio que viene, el juicio real, el juicio que Cristo es el único juez, ahí, ahí, la sentencia que te toca es eterna. No, claro, hoy hay una sentencia de hombres. Fueron corruptos los que le han probado, que han robado y lo que sea. Prisión preventiva. Luego, sentencia. Ok. Ahora ellos no tienen a quién llamar. Ahora quizás, y creo que lo digo con seguridad, lo digo, no quizás con seguridad. Los amigos generales que tenían, y jueces, que hoy ellos llaman y les digan, tengo un problema, que me dieron preso y me están acusando de corrupción. ¿Le van a darle parda porque no van a poder hacer nada? No. Porque esa orden de justicia viene de arriba. Entonces, cuando Cristo venga de arriba. Ay, ay, ay. ¿Quién puede detener lo que se vaya a aplicar? ¿Quién va a poder detener lo que se vaya a aplicar para cada pecador? Para cada persona que no se arrepintió de su pecado, que murió en su pecado. Porque nosotros los cristianos somos pecadores y arrepentidos, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero hay personas que no se arrepienten de su pecado, no se quiera apartar de su pecado. Esas personas van a heredar, en el día de juicio, condenación eterna. Es una situación alarmante la que está sucediendo. ¿Cuánta prisión por corrupción? En el día del juicio que Cristo venga va a haber. ¿Cuánta sentencia por el pecado? ¿Cuánta sentencia por no aceptar que Cristo murió por ti? Para que tú lo aceptes como Señor y Salvador. Para limpiarte con su sangre. Pero te encontraste que lo deleite de este mundo. Y que darle gusto a la carne es mejor que eso. Entonces cuando llegue el día, tú no vas a poder llamar a las mujeres que te sonzacan. Tú no vas a poder llamar a los hombres que te dan tu cuarto para que te saquen del lago de fuego. Tú no vas a poder llamar a los que te mandan los chelitos de allá afuera para todo hacer tu vagabundería. ¿Y dónde están ellos? También junto contigo si no se arrepienten. En el mismo sitio. Condenado. Porque usted no va a decir a mí que dos personas que estén presos los dos. ¿Qué se pueden resolver dos presos? Entonces en el día, escuche bien, en el día del juicio cuando Cristo venga. Estarán entonces todos presos en el lago de fuego. ¿Qué se van a resolver uno al otro? Hoy muchos de esos que están presos, creo que hay unos tíos presos ya, quisieran llamar a alguien y decirle resuelveme este problema. Pero no. No han podido. No. Aunque hayan llamado, no le ha funcionado. En general que era amigo mío, el primo mío coronel, el tío mío que es fiscal. No le ha funcionado, ¿verdad? Yo no quiero que usted me entienda, que el día que Cristo venga, esto tampoco le va a funcionar a nadie. Los padrinos, el compadreo, eso no va a funcionar. Es algo personal. Usted la hizo, usted la va a pagar. Usted no se arrepintió, usted se perdió. Entonces, traigo este mensaje para que reflexione. Para que entienda que Jesús te está llamando con tiempo para salvarte. Para salvarte. Sí. Él está yendo, salte de lo que está haciendo. Apártate del pecado. Porque viene un día de juicio. Cristo viene. Su venida se acerca cada día más. Se acerca a su venida. Los que hoy están presos por corrupción. De verdad, ellos no pensaban que ese día iba a llegar, el día de estar en prisión. No, ellos no lo pensaban. No, no, no. Yo considero que no. Renataban una gloria tan grande que no pensaban que venía un día de juicio para ellos. Ellos no lo pensaban, pero llegó. O sea, usted no piensa que todo va a seguir igual. Y que no. Cristo viene. Y viene pronto. Y dice que no tenga por tardanza su venida. Si no quiere paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno se pierda. Y que todos tengamos vida eterna. Eso es lo que Cristo quiere. Ese es el deseo del padre. Por eso mandó a su hijo a morir por nosotros. Para que seamos salvos. Va a llegar un día. Va a llegar un momento que no va a haber a quien llamar. Porque quizás usted diría. No, yo voy a llamar al presidente. El presidente de mi primo. Pero usted lo va a haber sentenciado también rumbo al lago de fuego. Usted va a decir, pues no me va a poder resolver a mí. Porque si no se ha podido resolver su problema. Y el problema de sus hijos y de su familia. Que los hijos y las hijas también van para el infierno. No se me va a resolver el mío que soy primo. No. Aquí nadie puede resolverle a nadie. Aquí hay que se resuelve usted mismo aceptando a Cristo. La solución de su problema es aceptar a Cristo para que no se pierda su alma. Esa es la solución. Es el remedio. Venir a Jesús. Ven a Cristo. Cristo te está llamando. Jesús te llama. Él te llama. Jesús. Te dice en esta hora. Yo no quiero que tú te pierdas. Yo te amo. Por eso te he librado muchas veces tantas cosas. Dándote oportunidades. Para que decida. Decídelo hoy. Cristo te llama. Viene un día. Que no habrá vuelta atrás. Viene un día que no tendrá mañana. Los días de hoy. Tienen un mañana. Pero el día que Cristo venga no habrá mañana. Para el que no haya aceptado a Cristo. Como Señor y Salvador. No habrá. Es lamentable el caso. No habrá mañana. Es el final. Condenación eterna. Lo de ellos. Los que están bajo prisión. Es pasajero. Eso es pasajero. Los que están bajo prisión. Por corrupción. Y por otras cosas más. Eso es pasajero. Si eso ahorita pasa. Sean 30 años. No importa. Pero va a pasar. Pero yo estoy hablando de algo eterno. Estoy haciendo una comparación. Para que me entiendan. Que hoy hay personas. Que no tienen a quien llamar. Para salir de la prisión. Que no tienen a quien llamar. Para que lo libre del problema. De lo que ellos mismos cometieron. De lo que ellos mismos hicieron. No encuentran quien le resuelva. El día del Señor. Tú no vas a encontrar quien te resuelva. Si tú no resuelves tú mismo. Antes de que Él venga. Wow. La gloria de Dios. Wow. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo sé que estas palabras son para ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.